En este día voy a estar preparando unas ricas quesadillas salvadoreñas. Miren, aquí tengo ya las yemas ya separadas de los huevos. Aquí tengo tres barras de mantequilla ajonjolín para decorar la quesadilla. Tres tazas de leche y vamos a utilizar tres tazas de crema salvadoreña o crema mexicana. Aquí voy a utilizar seis tazas de queso. Yo estoy utilizando queso fresco y queso cotija porque el queso salvadoreño ya últimamente ya no está saliendo bueno. Entonces estoy utilizando de eso. Aquí tengo seis cucharadas de polvo para hornear. Aquí tengo cuatro tazas y media de azúcar. Y por acá tengo las tres tazas de harina de arroz y tres tazas de harina todo uso. Y pues estos son los ingredientes que yo estoy utilizando para preparar la quesadilla. Y las claras de huevo al final vamos a batirlo y vamos a agregarle aquí a la mezcla. Lo que voy a hacer en estos momentos es que voy a agregar las tres bardas de mantequilla. Vamos a agregar el azúcar y vamos a comenzar a batir con nuestra batidora. Por acá ya tengo ya batidas las claras, el azúcar y la mantequilla. Perdón, las yemas de huevo. Vamos a agregarle el queso que son seis tazas. Seis tazas de queso. Son seis tazas de queso. Son seis tazas de queso. Vamos a batir un poquito. Y por acá vamos a agregar la crema. Que son seis tazas. No, perdón, son tres tazas. Dos tazas. Y la última taza que le vamos a agregar. Aquí en estos momentos vamos a batirle. Vamos a agregar. Vamos a ir agregando la leche. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a agregar el pulvo para humear en la harina. Vamos a agregar poco a poco la harina y vamos a comenzar a batir. Ahorita lo vamos a hacer así sin prender la batidora porque si no se les va la harina. La batidora se va muy esparlamente todo. Vamos a batir. Miren por aquí ya tenemos ya la mezcla de las quesadillas. Vamos a batir las claras. Esto es para que la quesadilla quede más esponjada. Y mira así te tiene que quedar la mezcla. Vamos a ir agregándosela poco a poco. Vamos a ir integrando. Aquí a lo nuestro de las quesadillas. Vamos a ir revolviendo. Por acá ya tengo mis charolas. Yo voy a usar de este spray para ponerle abajo para que no se vayan a pegar. y vamos a mezclar. Vamos a poner una vez de la charola. Y vamos, miren vamos a ir agregando la mezcla para nuestras quesadillas. eso depende del grosor que usted las quiera si las hace así de esta manera le van a quedar muy ricas y como pudieron ver casi todo el proceso es muy fácil de prepararla miren son como 6 quesadillas que me salieron solamente que la otra pues las charolas ya no me alcanzaron vamos a agregarle el ingrediente para decorarlo es el ajonjolí pero si usted no le gusta el ajonjolí pues no lo agregue pero es como una decoración para las quesadillas ya tengo el horno ya caliente a 350 grados como por media hora 20 minutos las quesadillas ya van a estar listas aquí vamos a empezar a poner las quesadillas al horno vamos a poner unas abajo y miren así quedaron unas ricas quesadillas se las voy a mostrar miren por aquí así quedaron aquí se pegó un poco pero miren que doraditas quedaron se las voy a partir para mostrarles miren espero se las puedan preparar quedaron muy ricas están calientitas ahorita y pues espero se puedan preparar esta deliciosa receta quedaron muy ricas y como pudieron ver muy fácil de preparar no olviden seguirme aquí en mi canal para que no se pierda ninguno de los videos que subo cada día miren quedaron estas ricas quesadillas salvadoreñas muy ricas y pues aquí les dejo la receta para que usted se las pueda preparar pudieron ver muy fácil y de y de